hola el día de hoy pues como siempre te saluda la chapa el representante acá de guatemala como somos mi tía espero que hayas tenido un feliz día o si no se acaba tu día pues que sea lo más bendecido ay pues aquí yo manda no te saludos como siempre genial y siempre con nunca y con ya estamos igual que los memes bueno mis amores este especialmente estoy haciendo este vídeo porque sinceramente ya te extrañaba es como tú sabes no puedo hacer en vivos pero estoy acá aquí molestando te un poco no sé en qué momento me vaya a saber si en la mañana en la madrugada en la tarde en la nochecita yo no sé a qué hora te vayas a conectar a qué hora me vas a estar viendo por ahí pero se ha logrado las cuales son pues tener mi canal Guatemala como somos y como tú sabes pues yo vivo para y no no exactamente para el canal pero sí es una es como mi hobby es un pasatiempo que yo le pongo mucho interés porque me motiva me desestresó con esto y pues tú sabes de que yo lo hago con mucho amor tuve una semana algo cargada y quizás esto me tiene acá y allá también estaba como que pensando estoy a un un pasito a un pasito pues entrar a la universidad pero no sé si entrar a la san carlos o irme a otra universidad entonces yo estaba así como que qué hago y tengo muchos pensamientos en mi mente no sé entonces esa sería una parte de mi vida de mi semana con mi mes como estado y todo ya hice prácticas les cuento hice prácticas y pues estuve en una clínica ya se inyectar para los que quieran inyectarse pues ya se inyectar y pues cool me dieron un trabajo fijo me dieron una chica y tengo bastante interés pues no sé si sabías ya te había comentado este yo llevo la carrera de medicina un bachillerato de ciencias biológicas este gracias al de allá arriba pues aquí estoy comentando comentándote un poco de mi vida porque digo pues se aburren mis amigos del canal se van a aburrir que yo esté solo en lugares y lugares porque no haces otra cosa y entonces yo estaba así como que qué voy a hacer el día de hoy y pues dije bueno vamos a hablar un poco sobre mi vida sobre cómo ha estado mi semana entonces yo digo me pongo también a pensar por qué será que tenemos pocos suscriptores y yo me puse a pensar quizás es porque solo digo solo voy a lugares hablo y estoy en tal lugar y está hasta algo rapidín como que ustedes ya saben a lo que voy pero como ya te había dicho quise hacer algo distinto algo que me identificara así como fabiola como fabiola como fabiola entonces que pases un lindo día no sé la verdad en qué lugar te encuentres con quien te encuentres pero espero de que pues mi video sea de agrado para ti y pues feliz día hasta ya estoy loca entonces feliz día te quiero mucho gracias por estar al pendiente de la chapa estar al pendiente de cada uno de mis videos te aprecio mucho si tú el que me estás viendo te aprecio mucho por estar al pendiente de cada uno de mis videos te lo agradezco mucho y pues nos vemos a la próxima chao chao